Ui Uaa Ui Uaa Por fin este trasto empieza a hacer algo Ui Uaa Dentro del pecho hay algo que hace pom 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 Si se te para ya puedes decir adiós Ui Uaa Chicha Mala Mala Mimba Ui Uaa Ui Uaa Dentro del pecho hay algo que hace pom 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 m Si se te para ya puedes decir adiós Ui Uaaa Chicha Mala Mala Mimba Ui Uaa Mala Mala Mimba Ui Uaa Chicha Mala Mimba No estarás tirando los muelles por el retrete, ¿verdad? Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete Y ya son 820 muelles los que el retrete se atragan Mamá se llevó las pilas, que cara dura Mamá se llevó esas pilas, que tanto dura No conquistas nada con un tesalán No quiero ver ni un muelle más en esta casa Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete Cojo otro muelle, mamá se llevó las pilas Lo tiro por el retrete Ui, ua, a, a ¡Tachán! Ui, ua, a, a Chincham, balabalabimbat Ui, ua, a, a Balabalabimbat Ui, ua, a, a Chincham, balabalabimbat Ui, ua, a, a Ui, ua, 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 a No conquistas nada con un tesalán No conquistas nada con un tesalán Lo estarás tirando los muelles por el retrete, ¿verdad? Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete Y ya son 820 muelles los que el retrete se atragan Ui, ua, a, a Chincham, balabalabimbat Ui, ua, a Balabalabimbat Ui, ua, a Chincham, balabalabimbat Ui, ua, a Balabalabimbat Ui, ua, a Cojo otro muelle Ui, ua, a Lo tiro por el retrete Ui, ua, a Mamá se llevó las pilas Ui, ua, a Es la última temporada